Bueno, hola, hola a todos, soy Tamara, Tamara Cubas de Montevideo, Uruguay. La segunda vez ya que estamos aquí, tres años después, nuevamente en la fundición, la fundi, ahora con otra obra, es buenísimo volver a un lugar en el que ya estuviste un poquito de años después, pero no mucho, porque tanto no ha cambiado. Ahora venimos con otro proyecto que se llama Actos de Amor Perdidos, es la obra que presentamos, que forma parte de un proyecto más grande que se llama La Patria Personal. En ese proyecto he decidido indagar un poco sobre qué es meterse con esto de la historia reciente y la memoria, como tratar de investigar a nivel poético cómo es ejercitar la memoria, cómo es apropiarse, trabajarla sobre lo que sabes, lo que no sabes, inventar, ficcionar, buscar. En ese terreno, en Uruguay, sobre todo en los años, en la memoria reciente que está teñida por la dictadura uruguaya. Yo soy de la generación que viene después, entonces quería ver cómo es relacionarse con eso. Provengo de una familia que fue parte de la resistencia, muy implicada a nivel político en ese proceso de la dictadura. Entonces, por supuesto, está lleno mi familia de exilio, desaparición forzada, presidio. Entonces, bueno, uno crece con ese peso. Entonces he decidido en este proyecto relacionarme con eso, ver qué pasa. Es decir, intentar montarle un monumento, ni tampoco victimizarse. Ese ha sido como el objetivo, como transitar entre... porque con la historia tendemos como a hacer eso, ¿no? Quizás alguien decía que no hay nada más invisible que un monumento para analizar, ¿no? De repente un hecho, le ponemos, le hacemos una escultura y ya está, le rendimos homenaje. O vivimos como penando por aquello que nos pasó. Entonces, ¿cómo transitar con eso? Entonces he decidido abordarlo desde como los dos lugares, pero sobre todo, desde los dos lugares, digo, desde la historia oficial y la vivencia personal. Y me he metido en lo que tiene que ver con la familia, el álbum familiar. Entonces he indagado con ellos y con aquello que son los símbolos patrios, cómo es meterse otra vez con el himno, con el escudo, con las danzas tradicionales, pero después de todos esos sucesos. Entonces un poco yo, más que decir que una obra que habla sobre algo, yo creo que es como ejercitar sobre la memoria. Y todas las ciudades, todos los pueblos tienen hechos con los cuales relacionarse. Y eso es lo que me parece maravilloso de poder viajar, relacionarnos y poder compartir este proyecto porque podemos intercambiar un poco a través de esta obra que nos pasa. Quizás los sucesos que son propios de mi país, cada país, cada comunidad tiene sus propios sucesos. Y creo que a partir de eso es fácil cómo se da una relación. Eso es lo que aspiro y por eso estoy como muy ansiosa, muy contenta de presentarme aquí en este lugar que tiene su propia historia. De hecho, acompañamos en la presentación de esta obra con un taller que se llama El Derecho a Ejercitar la Memoria. Y empezamos, todavía no hemos empezado, pero estoy como súper contenta porque ya hemos como encontrado, hemos buscado como en conjunto con los estudiantes vía mail, un hecho con lo cual partir. Entonces ya me estoy enterando un poco de qué ha pasado. Cuando empiezo a vislumbrar sucesos que han ocurrido aquí y cómo nos podemos relacionar las personas a partir de lo que nos ha sucedido, cómo nos modifica, qué somos, cómo nos relacionamos con eso, qué es lo que forma parte, qué es lo que nos compone como seres humanos, qué es lo que nos da nuestra identidad y cómo nos relacionamos con ella. Entonces es eso más que nada, es cómo encontrarnos a partir de lo que nos constituye y cómo nos relacionamos en eso que nos constituye.